Yo tope a Vinicius casi... Uuuuuuuuuuuuuuuu Justo, lo llame Y bien amigas Estamos por presenciar El partido entre Brasil y Suiza De las 18 derrotas que sufrió Brasil en la historia de la FWC 16 fueron contra selecciones europeas Datos No opinion Igual Brasil no pierde ni en pedo Ya se lo digo La expresión Dutite Dutite Toque, 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 juego Yugo bonito Eeeeh Chucky Lozano Eeeeh Chucky Lozano Asi forma Asi va Brasil A Brasil Dutite Ah, cambió Que no está Neymar y mira Lo puso de Darmilitado En lugar de Danilo Que se lesionó Lo puso Alfred por Neymar Y la pasaron de Tarrio Y la pasaron de Tarrio Arrancó ya Hijo de puta Me cagaron, bueno Once segundos 25 segundos de publicidad y ya había arrancó el partido Suelente No, tenés pública Vida En el pan Mazda Fogó una patada atrás ance Era falta eso Volve Vini Vini Solo Un Rafa N Hadal que es mal que definió y definió como el público y encima se la podía dar a Richarlison la podría haber parado él y así todo poder definir es mi primer hat-tricky en el Bernabéu no quiere decir el pelotazo y es lo que mejor le funciona a Richarlison ahí tiene que hacer un centro a Richarlison es muy complicado meter un buen este tipo mira Richarlison vuelve a meter tercero a Richarlison como el centro, que hijo de puta donde sacó ese centro? a ver acá a ver acá se cortó la luz cortaste toda la luz imposible se corte la luz ahí ahí se apoyó la tecla algún cantarín llena el gol de Casemiro le quedó a Casemiro dejate joder tengo la bola de Cristal en la zona donde todos militado no va eh no entonces Dani Alves militado no va yo sé igual que lo hiciste porque Dani Alves te va a aguantar un tiempo pero militado no va de 4 le falta le falta mucha proyección al ataque no el defensa también lo está pareciendo es lento también ¿lo termina? yo termino y si Ricardo tardó dos años se termine bueno sin pena ni gloria 0 a 0 dale a contra a contra a contra Alisson eso ya casi 10 minutos nada están 3 contra 1 bueno le dijiste se viene con el partido enseguida si ya se presenta en cualquier momento mira a Vini ah militado militado ¿por qué no juega Dani Alves? que hijo de puta mirá el pase que le da por favor los dos laterales son dos desastres hermano sacalo a militado tités por favor si otra vez entro 3 dedos quiero Echadles tiene para poner a Anthony que ya no estamos olvidando de Anthony Pedro Dani Alves Martinelli Telles Bremmer Fabinho Everton Ribeiro y Gabriel Jesús tiene un equipazo para poner yo lo pondré a Anthony ahora que lo vi lo pongo a Anthony me había olvidado de Anthony ¿cómo me voy a hablar de Anthony? y podría ser un... yo no llame por eso dale dale oh bien viejo no sé si estaba en Anthony y el Vini y el Vini que orto que tenés Tite estaba el equipo como el orto y tenés un orto así de grande hermano porque cualquiera de todos estos se saca un tipo de encima y te hace un gol pero lo de militado está mal igual eh pero que golazo que se venía esperó, esperó, esperó esperó, esperó no, toda la risa me está en offside eh está en offside te dije che está en offside nooo 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 y si cuando la llamás nooo te la puedo creer impreciso de las pelotas viven como no si mira Roberto Carlos le enseñe a patear yo dice nooo inatajable donde la puso esto es así ve lo puteo a todo desde la nada dos situaciones que van en todo el partido tuvo una tiramanda a guarda mira como le pegó que hijo de puta mira como la agarró y se desvió un poquito pero no, no un golazo mirá somer mira somer que olá quizás el mejor mediocampista central si el mejor mediocampista central del mundo así no hay exa esta es Brasil gana hasta jugando mal y gana con golazos jugando mal igual Tite no lo fetejo eh mira Roberto Carlos la feteja la feteja alguien le dio la mano que jugador la exa campeona por favor que golazo y militado no puede jugar la feteja que chau no si 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 estas la meada no hay no pasasela hijo de puta encima a tu compañero pasasela llorete maravill ay maravill muy bien muy bien uuuh no uy uy no tocala hermano ya con una esta bien quedas mucho mejor jugador si la pasas esta habilitado hijo ya se juegan otra cosa eso es lo que pasa juegan otra cosa el subcampeón de américa si 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 reserva obligado a teo ha ganado brasil 1 a 0 gol de caselo mira como afluve de Roberto Carlos cafu de chin muy bien muy bien muy bien bien clasificado felicitaciones para los brasil la titaneta y un triunfo más para la titaneta amén 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 amén